No, no podemos, Matanga Martes, primero de junio y yo escribiendo a este guión Y mientras escribía me empecé a preguntar ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de abandonar este mundo terrenal? ¿La vida de oficina es lo que nos gusta realmente? La verdad, esto no me pasa porque tengo que resumir a Oporia Y me cago la puta cabeza Así que hoy te traigo resumen de esta enfermedad de anime barra gen Pero antes de arrancar, acordate que si te gustan esta clase de video Dale like, suscribite, comentá y dale a la campanita Que si no, no te avisa cuando subo video La serie básicamente consiste en los juegos del miedo, ¿viste? O sea, la película esta donde si no haces lo que te dicen Bueno, básicamente carga fuego Pero acá, en vez de cortarle una pierna Te la tienen que clavar Que justamente te la tiene que clavar el protagonista Así que estás hasta las manos Y el protagonista se llama Takatou El cual oportunamente fue encerrado con sus compañeras Y la maestra que es más perra que la perra suprema Pero vemos que una compañerita no le hizo caso a la abuela Y abrió la heladera descalza Y en un flashback poco sutil Vemos que Takatou vio a su compañera Tada Y él como buen... ¿Qué? ¿Por qué tenés esa cara, Takatou? ¿Qué vas a hacer? Man, no, man, pensalo Man, por Dios, no quiero que me bajen el video otra vez Basta Bueno, básicamente le hizo esto Manaka, que es la gótica culona Es mala Y vemos que ella provoca a Takatou Para que él salque de su parte malvada Pero los ve Jokari Y se va toda desilusionada, pobrecita Pero ahí nomás le dan las reglas Si hablan fuera de turno Hay tabla Si miran por la ventana Hay tabla Takatou queda encerrado con la gótica Donde le dan como una especie de arnesi Ay, no me digas que es para lo que yo pienso No, man, no, no, man No de nuevo, no de nuevo ¿Por qué me hacen me boco los picos? Tome Dori ¿Esto qué les hiciste, boludo? Yo vengo todo feliz acá Hacerles un resumen para que ustedes se ríen Y me hacen ver estas cosas No, man, no, no, no quiero No, no, no No, eso no es ni Bea Basta, que no es la crema para la cara Pero Takatou está preparado para pelear Y tiene un ejército de a gran puta Vanessa, la que no deja chota con cabeza Las hermanas Rosa Meltroso y Débora Meltroso Y el trabuco de Pernambuco Finalmente le termina tocando La nena tierna e inocente compañerita Por lo cual ella le dice ¿Podemos hablar de nuestros sentimientos, Oni-chan? Porque la verdad es que tú me caes bien Y bueno, si podríamos hablar me... No, no podemos Matanga Hoy es noche de sexo Y a devorarte, nena li No, man, basta Basta, que no es crema No Chicos, no es crema No me hagan caso Basta No, eso no Eso no es la escena de la naranja mecánica Pero después de eso Es el turno de otra víctima Y ahí tiene una escena que la verdad Yo no entiendo nada de esta serie O sea, perdí completamente la cordura Así que no le voy a explicar esto Porque ni yo lo entendí No, ew No, para, para, para Takatou Para, para Man Esa es muy chiquita O sea, estás enfermo No Chabón Salí Dejá eso, man Dejalo Y ahora es el turno de la profesora Que está más ¿Qué, man? Ya, ya lo hiciste Finalmente encuentran una salida Donde esto se convierte en un shonen Pero se ve que tiene varios finales Este anime Porque yo ya perdí la cuenta De todo lo que vi Y no entiendo nada Donde acá se clava a estas dos Pero en este otro final Está con la gótica Que se la vuelve a clavar Pero gana la escuela Donde se mandan altas fiestas Que ya sabemos que estarán haciendo todos los alumnos Después se mandan un cien piso humano Un quilombo Pero al final tiene un hijo con esta Pero ahí había una secta Que esperaban al prometido Yo qué sé, boludo Ya me cagaron la cabeza La concha de su hermana Si les gustó el video Espero que se hayan cagado de risa Así que denle like Comenten Suscríbanse Denle a la campanita Y siempre estén atentos a la comunidad And la campanita Yeah chico Blah, blah, blah Let's go back to my room So we can do it on the...